Y la tercera persona y la única que no nomino por joderla, el de Nintendo. Lo nomino principalmente para saber cómo fue su infancia, me interesa un poco ir de esa parte. Game Over! Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a este video. En esta ocasión les traigo un tag el cual el usuario Crazy me dominó. Esta es una perfecta oportunidad para que conozcan más sobre mí. Sin nada más que decir, empecemos. ¿Cuál fue tu primera consola y con qué juego venía? Yo diría que la Nintendo DS. Pues en aquel tiempo yo tenía la mentalidad de, ¿para qué voy a comprar una consola si mi PC lo puede emular perfectamente? En ese entonces mi PC no era tan mala. Bueno, el caso es que esto me duró hasta que un amigo trajo su Nintendo DS. Esto lleva a otra historia que lo contaré en otro video. Volviendo a la historia. Yo le pedí a mi padre una Nintendo DS y me dijo no. Así que le dio el eje. Me compras una tablet que te puede estar costando entre 120 dólares o una Nintendo DS que más o menos está a unos 70 dólares. Adivina quién obtuvo una tablet nueva. Así que desde ahí ahorré, ahorré y ahorré para poder comprarme mi Nintendo DS. Y al fin llegó el día. Fui con mi amigo a comprar la Nintendo DS. Y justo antes de irme, recuerdo que el vendedor me detuvo y me hizo una pregunta. La pregunta era, ¿y tienes juegos para esta consola? Yo le dije que no, porque era la verdad. Él me miró extrañado y me llevó a la vitrina otra vez. Me dijo, puedes escoger cualquiera de estos juegos. Todos eran juegos de Game Boy Advance y algunos de Nintendo DS. Pero yo al ver el Mega Man Battle Network, lo escogí y dije, es Mega Man, me llevo a ese. Y después de eso el vendedor me dijo unas palabras muy hermosas que hasta ahora las recuerdo más o menos. Era algo como, yo no vendo esto por ganar dinero, sino para que jueguen y se diviertan. Así que, esa es la historia de mi primera consola. ¡Continuemos! Juego imposible de pasar cuando niño En mi infancia había varios juegos en los cuales me quedaba atascado. Y uno de los que más recuerdo es The Legend of Zelda A Link to the Past. Este juego me quedé atascado varias veces, incluso lo llegué a dejar. Y todo porque no sabía pinche inglés. Bueno, tampoco sé mucho inglés ahora, pero al menos el juego en su versión de Game Boy Advance ya está traducido. ¡Continuemos! ¿Juego que te asustaba? El piano de Super Mario 60, ok, no. Supongo que Slenderman, en ese entonces estaba muy de moda. Recuerdo que lo llegué a jugar con mi primo, y el juego nos daba tanto miedo que lo jugábamos sin volumen. Sé que así perdía la gracia, pero era la única forma de jugarlo sin tener que cagarme en los pantalones. ¡Continuemos! ¿Juego Arcade Favorito? Eso es muy fácil, el Marvel vs Capcom. Sé que no soy muy fan de los juegos de pelea porque son muy técnicos y eso, pero tengo recuerdos de yo de 5 o 4 años de estar en un arcade y jugar este juego solo porque tenía al pinche Spider-Man. ¡Continuemos! ¿Primer anime que recuerdas? El que más recuerdo en esos tiempos era Death Note. Me llegué a enviciar tanto con esa cosa que incluso tengo mi libretita de la muerte. Un momento. Aunque también podría decir Dragon Ball, pero vamos, todos, absolutamente todos han visto Dragon Ball. Recuerdo que incluso con Death Note llegué a hacer un meme que decía... Si no viste Death Note, no tuviste infancia. Un momento. Rayos. ¡Yo la maté! ¿Por qué? Dibujo animado de tu infancia. Bob Esponja. Quisiera extenderme más en esta pregunta, pero mejor lo reservamos para otro video. ¡Continuemos! Programa o espacio infantil que veías. Si no mal recuerdo, cuando era niño me gustaba mucho Nigar Nigh, porque había varios clásicos como Kenan y Kel, Príncipe de Bel Air, pero la única razón verdadera por la que veía era por Alf. No sé, Alf me gustaba y me sigue gustando mucho. Continuemos. ¿Película que te gustaba de niño y ahora no? Pues, podría decirse que Spider-Man 3. Recuerdo que cuando recién salió me encantaba, pero ya después de unos años vi los errores que tenía y ahora es la que menos me gusta de la trilogía. Continuemos. ¿Película que te gustaba de niño y te sigue gustando? La trilogía de Regreso al Futuro es una de mis películas favoritas y ya no tengo nada más que decir. Tal vez hable de ella en un futuro, pero ya vamos con la última. ¿Película que te asustó hasta no poder dormir? En esta pregunta me quedo corto, porque yo no suelo ver películas de terror por gusto. De hecho, no creo que he visto una película de terror en varios años, así que ninguna, supongo. Ya ha llegado el momento de nominar a los tres canales que deben responder a este tag. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y todas esas güeyas. Yo me despido y nos volveremos a ver si es que sobreviven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!